Consumir agua del grifo es más ecológico porque no se necesita transporte. Además, supone otras ventajas como que favorece la gestión integral del agua y es más sana. ¿Sabías que cuando nos damos una ducha consumimos 15 veces menos agua que cuando nos bañamos? En España se consumen 139 litros de agua por habitante y por día en los hogares. En las poblaciones con menos de 100.000 habitantes, una persona gasta en un día entre 162 y 169 litros de agua. En las poblaciones de áreas metropolitanas, en cambio, el consumo es más bajo, de 107 litros por persona. El agua del grifo favorece la gestión integral del agua, no genera residuos, no produce contaminación al no necesitar transporte y es más sana.